El tramo de la carretera federal 57 en San Luis Potosí, donde las autoridades rescataron a más de 100 personas que se encontraban secuestradas. Es una zona controlada por el cártel Los Alemanes, grupo escindido de Los Zetas, dio a conocer el diario Reforma. Citando reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional que se dieron a conocer tras el hackeo que realizó el grupo Guacamaya. Los reportes señalan además, que el cártel Los Alemanes, tiene protección de la Policía Ministerial de San Luis Potosí, que son llamados el cártel de los ministeriales. Integrantes de Los Alemanes, realizan el robo de autotransportes de carga en la carretera federal 57, en el tramo San Luis Potosí, Monterrey, misma que almacenan en sus bodegas y posteriormente, la venden en sus expendios, indica el documento titulado Caso Alemán, de acuerdo con Reforma. El líder de esta organización criminal, Alfredo Alemán Narváez alias el comandante alemán, fue detenido en septiembre del 2022, sin embargo, su grupo criminal continúa activo. En otro documento de la Sedena, también hackeado por el grupo Guacamaya, se establece que seis organizaciones criminales se disputan el control de San Luis Potosí. En el documento elaborado por el segundo sector militar en San Luis Potosí, dado a conocer por el diario Milenio, se cita que el estado es importante para los cárteles, porque es el punto intermedio entre la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, así como entre los puertos de Tampico, Altamira, Manzanillo y Mazatlán. La Sedena identifica la presencia de los Zetas, el cártel del Golfo, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de San Luis Potosí Nueva Generación, cártel unido de la Huasteca y la familia Michoacana. Todos estos grupos se enfrentan entre sí, por el control de la entidad. La Sedena también identificó a los brazos armados del cártel del Golfo, se trata de grupo Espartano, grupo Escuano el Señor de la P, y grupo Escorpión. El informe detalla que se tiene conocimiento que una célula operativa del brazo armado espartano del cártel del Golfo, se alió con el cártel de los alemanes, pero solo en algunas zonas en disputa. En tanto, los Zetas y el cártel del Golfo, dieron a conocer una supuesta alianza para hacer frente al cártel Jalisco en los municipios Río Verde, Ciudad Fernández, Cárdenas y Ciudad del Maíz. La Secretaría de la Defensa Nacional también reportó las divisiones que existen en estos grupos, como la separación del cártel San Luis Potosí Nueva Generación, del cártel de las Cuatro Letras. Dicha organización criminal, se alió con los espartanos, pero también se separaron. Milenio señala que el reporte también menciona a los líderes regionales de las organizaciones criminales, Alejandro Ochoa Gracia o García alias el Ingeniero Cano, es el coordinador financiero de la célula del Grupo Escualo, y al parecer, Pablo Misael Ramos Lara alias el Pantera 24, puede ser el Señor de la P. Además, se asegura que Ochoa Gracia se dedica al cobro de piso de empresarios y negocios en la zona de la Huasteca, así como al Sindicato de Transportistas de Tamuín, sin embargo, no existe denuncia en su contra porque le temen. Como líder del cártel San Luis Potosí Nueva Generación, la Sedena señala a Jorge Luis Sonny Bulos alias el Coquis. Por su parte el cártel Jalisco Nueva Generación, es liderado por Pedro Antonio Huerta Lárraga, mientras que su hermana Cintia, la China, es la principal distribuidora de droga de la organización. Al frente del cártel de los Zetas un sujeto apodado el Zeta 49. En tanto, el cártel unido de la Huasteca era dirigido por Pedro Antonio Torres Andrade y Ramiro Ochoa Gallegos alias El Barri, ambos detenidos.